Numerosos medios de comunicación han comenzado a hacerse eco de una triste noticia, ya que ha sido el propio protagonista quien lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter. Santiago Cañizares, con todo el dolor de su corazón, escribía estas palabras. Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. Un 23 de marzo triste para el deportista y para su mujer, que han tenido desgraciadamente la pérdida de su hijo de cinco años. El pequeño Santi llevaba un largo tiempo luchando contra una dura enfermedad que ha tenido un desenlace desolador para la familia. Además, el guardameta ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido en este duro proceso. En el que han estado apoyados por amigos y compañeros.